En la pista te vi con los sonrisos bailando No podía resistir a tus movimientos encantando Tu sonrisa me atrapó igual que un hechizo Cada paso que da siento que pierdo el piso Rizos aditivos me tienen enredado Como un fuego vivo Nunca había sentido algo tan deseado Tus ojos brillan con luz que me tienen notizado No hay escapatoria, estoy completamente cautivado Rizos aditivos, ya no puedo escapar Están en mi mente, bebí de noche sin parar Rizos aditivos me tienen enredado Como un fuego vivo Nunca había sentido algo tan deseado Tus ojos se me atrapó Igual que un he enredado Como un fuego vivo Nunca había sentido algo tan deseado Tus ojos brillan con luz que no tienen notizado No hay escapatoria, estoy completamente cautivado Rizos aditivos, ya no puedo escapar Rizos aditivos, ya no puedo escapar Están en mi mente de día y de noche sin parar Rizos aditivos me tienen enredado Como un fuego vivo Nunca había sentido algo tan deseado